Alabando Mira que contento estoy Fue en noviembre del setenta y cuatro Hace ya unos cuantos días atrás Cuando el Señor Jesús llegó a mi vida Y su misericordia me alcanzó Se llevó la tristeza y puso dozo en mi canción Y ahora contento siempre vivo yo Yo siempre contento por el mundo voy Es verdad Canto de las gracias al que me salvó Jesús de Nazaret Una nueva vida me diste Señor Yo contento siempre estoy Contento cuando canto en un escenario Contento cuando canto en un altar Llevando siempre mi vocabulario La palabra de amor y de verdad No temo a las tinieblas Porque ahora vivo en la luz Y me acompaña siempre mi Jesús Yo siempre contento por el mundo voy Es verdad Dándole las gracias al que me salvó Jesús de Nazaret Una nueva vida me diste Señor Yo contento siempre estoy Yo contento por aquí Yo contento por allá No importa donde me encuentro La alegría no se me va Contento por aquí Contento por allá Oye Yo vivo feliz y contento por aquí Y por allá Contento por aquí Contento por allá Pero que mira que bonito cuando siento Jesucristo Porque siempre que lo alabo yo me gozo de verdad Contento por aquí Contento por aquí Contento por allá Feliz y contento Sigo en mi canción Alabando con merengue, salsa y veguetón Bobby Yo también me encuentro contento Si no fuera por ello estuviera Por muerto Cambio mi vida Cambio mi lamento Por eso yo me uno al combo de los contentos Cuando más solo yo me encontraba Perdido en la adición ya nadie me buscaba Vino Jesucristo y demostraba Lo que era amor del vuelo que el vuelo me lo brindaba Contento por aquí Contento Contento por allá Que el diablo ya no tiene música La música no desde el Señor Contento por aquí Contento por allá Yo sigo contento Yo sigo gozando Y alabando al Dios de amor Contento por aquí Contento por allá Contento cuando canto en la iglesia Y contento por allá Contento por aquí Contento por allá Y como mi Dios siempre está conmigo Nada me podrá dañar Nada me daña Nada me toca Pues yo me encuentro parado en la roca Incomovible Incorruptible Jesucristo es el invencible ¡Sabor! Jesucristo es el invencible ¡Contento!